En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... Legisladores convocados al encuentro de este viernes con el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, reclamaron nuevamente el informe sobre la salud del mandatario con licencia Fausto Vallejo. Dijeron que la falta de esta información impedirá tomar una decisión sobre la segunda solicitud de licencia de Vallejo. Definitivamente no tomaremos una decisión si no tenemos los elementos que se requieren para esta. Según la coordinadora de la bancada del PRD, el gobernador Reina reconoció su error al comprometer un parte médico sobre la salud de Fausto Vallejo a los diputados que a la fecha no tienen. Que él cometió un error precisamente al haber dado muestra de voluntad de presentar un dictamen. Los 23 legisladores que hicieron bloque para exigir la entrega de tal información, insisten en ella para resolver la nueva licencia de solicitud el jueves de Fausto Vallejo. Que nosotros consideramos que no ha habido toda la información, no se ha hablado con la verdad a la ciudadanía y queremos que se hable con transparencia. No queremos ser comparsas de un engaño a la sociedad michoacana. Pero como gobernador le exigimos que nos informe y que no nos mientan y que nos tenga con falta de información para tomar una decisión. Refirieron que Reina García dijo que el mandatario con licencia es quien se hace cargo del manejo de su información personal. También señaló muy claramente que el tema de la salud del gobernador lo ha estado manejando él de manera muy personal. Los legisladores criticaron la discrecionalidad en el manejo de la información y dijeron que ello provocó especulaciones y un clima de incertidumbre en el estado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.